Con carteles y fotos en mano, familiares y amigos de Mari Lucero Mezco Molina llegaron hasta la plaza Tupac Amaro de Cusco, pidiendo apoyo a las autoridades en las labores de búsqueda de la joven madre de 25 años, desaparecida en México. Desde hace dos meses, esta familia cusqueña vive momentos de dolor y angustia debido a que no saben nada de Lucero Mezco. Mi hermana ya vive cinco años en la Ciudad de México y ella se encontraba el día 13 de agosto, fue la última vez que me llamó y me indicó que estaba en Guadalajara, Jalisco. Según contó Mari Cielo, hermana de la desaparecida, en el año 2018 la joven madre volvió al Perú tras poner fin a su relación con Porfirio Hacho. Sin embargo, el año pasado retornó a México para pedir la custodia de su pequeña hija. Tras la desaparición, la familia recibió la llamada de un amigo de Lucero, quien les dijo que los secuestradores estaban pidiendo dinero. Nos pidieron 250 mil pesos equivalentes a 40 mil soles. Nosotros enviamos el dinero, pero no devolvieron a mi hermana y desde la fecha no sabemos nada. Asimismo, los familiares indicaron que pidieron ayuda a la expareja, pero este no pudo por falta de tiempo. Yo pedí ayuda a su expareja de mi hermana para que nos pudiera ayudar con las denuncias correspondientes por la desaparición de mi hermana, pero el señor siempre se negó, me dijo que no tenía tiempo y no podía. Así que yo recurría a la embajada de Perú en México y ellos me mandaron a la embajada de Guadalajara, donde mi hermana había desaparecido. Ante esta difícil situación, los familiares hicieron un plantón para ser escuchados por las autoridades. Yo estoy aquí presente para pedir apoyo, por favor, al señor presidente Vizcarra, a la ministra de la Mujer, al señor de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo para que nos apoyen con el caso. Cabe mencionar que los familiares no pueden viajar a México debido al estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.